En un barrio del sur de Cali, la comunidad denuncia exceso de ruido por el funcionamiento de un sitio de eventos. Por eso, realizaron un nuevo plantón, Alejandro Espina. ¿Qué más está denunciando la ciudadanía? Catalina, muy buenos días. Pues además del exceso de ruido, la comunidad asegura que el consumo de licor en la carpa de las 50 también ha generado el aumento de riñas y otras situaciones incómodas para la comunidad. La carpa de las 50 era antes la carpa Club San Fernando, que fue trasladada a mediados de este año para esta zona de la ciudad. Y dicen los habitantes de este barrio que desde entonces no han tenido tranquilidad. Es por eso que han llevado a cabo diferentes plantones, como la Pijamatón. Y anoche se llevó a cabo la velatón. Salieron con varios velones encendidos la comunidad para llamar la atención de la administración municipal. Pues dicen que desde hace tiempo vienen implantando sus denuncias, pero que no han recibido ninguna respuesta ni ninguna ayuda. Está con nosotros en este momento Alex Borrero, él es habitante de este barrio. Bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo a la administración municipal, a las autoridades? El Frente Unido del barrio El Lido ha hecho acciones legales frente a la alcaldía, la personería y la defensoría del pueblo y la policía. Pero no hemos recibido respuesta debido a presiones políticas y económicas. Hemos hecho todo lo necesario, pero no hay respuesta de parte del señor alcalde para darle solución a la afectación que tenemos de tranquilidad, salud y deterioro de nuestro patrimonio, así como de seguridad de la zona, a la que la policía tampoco ha dado respuesta. Usted me comentaba que ayer dos funcionarios del Dagma que vinieron a inspeccionar fueron llevados por la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, antes de darnos respuesta nos han agredido. Ayer dos funcionarios en un evento que se estaba registrando en la carpa fueron privados de su libertad por parte de la policía del comando del Lido porque estaban haciendo medición del ruido. Luego fueron puestos en libertad, pero esas son las presiones políticas y económicas que se ejercen en la ciudad para darle continuidad a ese lugar y seguir afectando la salud, la tranquilidad y el patrimonio económico del barrio El Lido y toda la comunidad de la comuna 19. Yo le pido a todos los caleños que no aceptemos estar en ningún lugar donde se viva la corrupción. Así es, muchísimas gracias. Los habitantes hacen un llamado a la administración municipal y a las autoridades para que controlen el ruido y los demás hechos que se presentan en esta carpa ahí en la carrera de las 50.